¿Qué tal gente? Estamos aquí probando el nuevo hack de Rackion, a ver si funciona de verdad, como dicen que funciona. A ver si no es un Keylogger, sino cagao. Igual mi cuenta está calatita. No mentira, es un hacker del nuevo foro que estoy creando. Así que vamos a ver. Artfix, como pueden ver, es la página del men. Hablo específicamente con él, así que bueno, vamos a ver el nuevo hack. Así que vamos a dejar un link de descarga en la descripción, un link directo. Como pueden ver, tiene un botón de donación. Para donarle, por las huevas. Yo pensé que su botón de donación era con Paypal incluido, pero bueno. Por cierto, voy a... Más bien con esto voy a poder hacer mis estajes. A menos que me baneen. Ya, si me banean me voy a la verga. Vamos a ver si no me banean. Vamos a entrar a un escenario. Vamos a ver primero este. Vamos a ver aquí, estoy nervioso porque es mi única cuenta y lo más probable es que si me banean pierda todo el tiempo que he usado. Venga, se da cuenta. Obtener espada dorada. Función revivir, función morir. Cierto, con esto puedo hacer mis misiones, ¿no? Ah, sí funciona. A ver, bien. Baneadito.com A ver. Sí, se me lajeó, fue Apex. Vamos a ver si la cuenta se salió o me banearon. Si me banearon en vivo, pabu, ya fue. Ah, sí funcionó. Pero igual me... O sea, me fui a la verga, pues. Ya, vamos a abrir de nuevo el hack. El real hack. Más bien voy a desactivar esta mierda. A ver. Más bien, vamos a desactivarlo. A ver si... Si así no sale ningún error, pues. Vamos a ver, funcionó, ah, funcionó. Pero cuando ataque a esos men. Me fui a la verga, se cerró. Puede ser, puede ser. Vamos a ver. Tiene que haber funcionado. Su maría casi le acabó. Vamos a ver. Sí, ahora sí funciona. Si no, pero voy a ver si tengo las misiones. Quedan cuatro horas y la hago. Más bien. Voy a quitar el slot. A ver si por eso es que no funciona. También puede ser que... O sea, puta. Si pusiera de... De poción... O sea, para ser inmortal. Sí, sí, sí funciona. No solamente que... De seguro hace un rato se embelejeó nomás. Sí, para la firma de seguro hace un rato se embelejeó nomás. Felizmente. Aquí, pues, probando los errores en vivo. Aquí, amiguito, está ArtStyle. Ya sabes, la comunidad va a crecer. Como ves, estoy aquí probando el hacker en vivo. Para que la gente nos diga. A ver si lo logro matar. Ya. Es más rápido. Matar así que... Que con... Que estén matando uno por uno. Al menos eso creo ya. Al menos puedo pasar mis estajes por ahora. El guardián dice. El guardián ya se murió, ya. Si esta mierda tiene registros, ya fue ya. Si, ya, si tiene registros de cómo se juega... De cómo, este... De usar esa mierda. ¿Y por qué no me puedo convertir? Que su madre. ¿Sabes qué tal vez funciona? Pero la vaina es que no tengo que tener pociones. Tal vez. Porque no me puedo convertir en caos, por favor. No me puedo convertir en caos. 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 Felizmente estoy grabando esto Porque si no Felizmente el toro se queda atoradito Porque si no Puta habla bien Esa no me la esperaba Hasta que casi me mata de un manazo Misión completa Si supieron que hice trampa Cuantos puntos tengo 106 no Voy a hacer todos los otros A ver A ver pez que sale Para pasar rápido Si o no Vamos a pasar ese primero Antes de que me banen muchachos Level 1 Que sumare Que sumarece el toro se queda atoradito 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 Gracias. 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 La vida está ahí. Lo dejo calmadas. Lo dejo calmaditos. S- Lo que es cierto Se me había olvidado que tenía fear, huevón Qué idiota Qué imbécil, güey Bueno, yo voy a llegar a C La VG No, pensé que iba a funcionar Ya, solo uno basta ¡Uta madre! ¿Qué? ¡Uta madre! ¡Uta madre! ¡Qué pendejada, güey! Ya, bueno, muchachos, eso es...